La comunidad del barrio Buenos Aires en asocio con un contratista de esta municipalidad ha iniciado este viernes la recuperación de una vía pública en estado de abandono. Este dirigente comunal del sector explicó en qué consisten estos trabajos. Y con la ayuda de lo que es acá el compañero Israel Castañeda, venga amigo, le presento acá al compañero Israel Castañeda, persona social que nos ha apoyado bastante en todo tipo de campañas, lo que es todo lo que es social, obras sociales, que la idea es ayudar a la comunidad en todo lo que se pueda. Entonces en ese momento lo que hace es recuperar el espacio público y con el aporte de la comunidad, juntación de barrio Buenos Aires, juntación comunal, recuperar todo lo que es la parte de abajo, una parte que es una vía que está intransitada. Entonces es más que todo esa actividad que estamos haciendo. Lo propio ha hecho el contratista quien asegura adelanta esta obra en virtud a la gratitud, una virtud que según él heredó de su padre. Llevo haciendo un proceso de obra social en varias partes, hemos estado en la CDB de la central integrada y ahora estamos aquí en el barrio Buenos Aires colaborando con esta noble causa de hacer el mejoramiento de la vía para aquellas personas que viven ahí en este sector. En este momento vamos a reservar, luego compactamos con una vibrocompatadora y una rana y procedemos a aplicar una emulsión asfáltica y una brea para que quede una vía en óptimas condiciones. Más o menos hay unos 60 metros lineales creo y metros cuadrados estamos hablando de como unos 150. ¿Qué lo hace? Es una enseñanza que me dejó mi papá toda la vida de servir y de ayudar a las personas que lo necesitan. Son varios metros los que se pretenden asfaltar para que quienes allí viven tengan una vía en condiciones que les permitan transitar de forma digna por el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!